Benjamín de la Unión Deportiva Medano. Benjamín de la Unión Deportiva Medano. Benjamín de la Unión Deportiva Medano. Bueno, Cristo, le pedimos también que entregue el trofeo al campeón del torneo a la Unión Deportiva Medano. Entre Cristo y la representación del Ayuntamiento, Esteban, enhorabuena al campeón, fuerte el aplauso de todos. Y pido yo fuerte un aplauso para todos los niños que participaron en este torneo. Todos son los verdaderos campeones de este torneo.